Se han revelado nuevos detalles sobre, Venom, The Last Dance. En primer lugar, la película contará con dos escenas post-créditos que prometen sorprender a los fanáticos, ofreciendo pistas emocionantes sobre el futuro del universo de Venom y su posible conexión con otros personajes del multiverso. Además, es interesante notar que, a lo largo de la película, Venom y Nuul no tienen interacción directa en ningún momento. Esta decisión creativa podría intensificar la tensión y el misterio en torno a Nuul, dejando su papel como una figura ominosa que influye en los eventos desde las sombras. Por otro lado, durante la mayor parte de la trama, Nuul se encuentra sentado en su trono en el espacio, observando los acontecimientos desde la distancia. Su inactividad física no debe confundirse con debilidad, ya que su presencia se siente en cada rincón de la narrativa, sembrando el caos y la incertidumbre en el mundo de Venom, mientras planea su próximo movimiento. Se reporta que, Venom, The Last Dance, tiene una duración de una hora y 35 minutos incluido los créditos. Esta información ha generado expectativas entre los fanáticos, quienes están ansiosos por ver cómo se desarrolla la trama en este tiempo. Un nuevo vistazo a Venom The Last Dance nos muestra a simbiontes utilizando portales para transportarse. Por supuesto lo que nos recuerda a los portales de los hechiceros como Doctor Strange pero estos parecen ser diferentes. En esta nueva entrega, los portales no solo son una herramienta de transporte, sino que parecen estar imbuidos con la esencia misma de los simbiontes. A diferencia de las puertas interdimensionales que conocemos del universo de Marvel, estos portales tienen un diseño más orgánico, como si estuvieran vivos y resonando con la energía de sus anfitriones. Esto plantea preguntas intrigantes sobre el origen de estos portales, ¿son una manifestación de la conexión entre el simbionte y su huésped, o hay algo más profundo y oscuro en juego? Además, el uso de estos portales añade una dimensión estratégica a las batallas, permitiendo a los simbiontes moverse rápidamente por el campo de juego, sorprendiendo a sus enemigos y desatando su caos característico. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.